muy buenas gente que tal están espero que estén muy bien acá estamos en un nuevo gameplay de plantas contra sonidos y bueno acá está el nivel 20 superado vamos al siguiente nivel bueno vamos a elegir esta plantita así que bueno vamos a empezar con las mismas plantas no vamos a hacer cambios vamos voy a quitar esto esto sí vamos a poner estas plantas y una plantita para campo meran y nada más así que vamos a por ellos preparados listos vamos que con el girasol primitivo van a estar bien mamadísimos bueno en este nivel tenemos cuatro banderas eso quiere decir que se nos van a venir con todo y bueno a ver vamos acá y ahí está vamos bueno a ver vamos a seguir plantando para la noche mientras más tengamos mejor no no a ver casi no tiene un zombi caracol bueno ahí vamos no ahí están vamos 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 para no y vamos 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 Vamos, vamos, controles. Ahí está. Bueno, vamos a poner un arco. Vamos, ya vamos acá. Vamos, vamos, ya tenemos que avanzarlo. Vamos, ya vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Esperamos que se nos guste de todas. ¡Vamos! 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 Y así irá suponiendo a mis respuestas que nos va a malicitar abajo. Ahí está. Por mí en cambio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Es menuro ¿A Nase está… Podemos aldo en un alimento ¿Listos? ¡Ja, jajaja! ¡Ja, jajaja! ¡Suscríbete! 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 y varias plantas cayeron en esta batalla solamente quedan unos cuantos y terminan ahí cayó el último zombie y bueno, ahí tenemos todas nuestras topas pirámide de la previsión nivel 21 completado bueno gente acá estamos en el nivel 21 superado ahora vamos al siguiente nivel bueno vamos a elegir esta plantita que me agrada bastante pero déjenme decirles que no voy a hacer ningún cambio vamos a ver hasta dónde vamos a llegar con estas plantas voy a seguir eligiendo girasol primitivo dónde está vamos rotinabo nueces infinitas bueno creo que hacen un buen equipo vamos qué planta podría servirme vamos con esto y a la planta a este zombie que es el que más detesto también vamos a eliminarlo pero no tengo ninguna planta que congele así que bueno no importa vamos 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 con esto vamos con esto vamos con esto preparados listos vamos voy a utilizar un nutriente en el principio de esta partida como tenemos que resistir y les van debes sacar vamos vamos Ahí esta, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a ver también ¿Dónde podemos llegar con estas plantas? Por lo menos para no quedar mal, ¿no? Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí esta, vamos bien Ahora ponemos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Aún seguimos. 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 seguimos. Aún seguimos. Aún seguimos. Aún seguimos. a seguimos. Aún seguimos. A seguimos. A seguimos. nuestras plantas que son las mismas bueno no podemos perder de ninguna manera así que bueno vamos con humeran vamos con esto y bueno vamos con otra plantita más que esté bien mamá diciendo vamos con la que vale cero vamos preparados listos a plantar más voy a acelerar esto y a desacelerar una banderita esperemos que no sea tan complicado vamos a ver ¡oh! que no sea tan pendiente vamos 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 vixe vamos a hablar de una de las razones después vamos a recuperar nuestros No nos preocupemos tanto para el mejor No podemos perder Y darles promesivos Gracias Vamos 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 a ver por acá Ahí está Vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tango! ¡Oh! y 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 vamos a ir con las mismas plantas vamos a girasol primitivo bueno no vamos a soler no me va a servir mucho vamos con un miran vamos con estas dos plantitas que están muy mamadísimos vamos con esto bueno qué más podría elegir acá qué más estoy olvidando creo que no me estoy olvidando nada más y bueno y y vamos a ver qué creo que me estoy olvidando de algo vamos vamos a ir preparados listos vamos voy a acelerar esto y y y y y no se preocupen vamos a pasarlo muy fácil y por lo menos eso es lo que estoy pensando no y 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